Hola, bienvenidos a cascoantiguo.com. Hoy os vamos a enseñar cómo montar un equipo de fotografía básico para usar bajo el agua con una cámara compacta, carcasa, base, brazo, focos y flashes. Muy sencillo, ya lo veréis. En primer lugar, lógicamente, tenemos nuestra cámara y nuestra carcasa. Bueno, prácticamente esto es lo que hasta ahora hemos tenido. Nuestra cámara, nuestro flash interno para hacer fotos y nuestra carcasa. ¿Pero qué ocurre? Pues que nos hemos dado cuenta que nos falta más, algo más. En ocasiones nos falta luz para poder enfocar cuando hay oscuridad, es la entrada de una cueva, es una pared sin luz, pues nos hace falta una linterna o un foco en este caso, o si no, un flash externo. Bueno, pues para que veáis cómo se montaría. Que solo queremos un foco, pues tenemos la base simple, donde solo tiene un soporte, solo tiene un soporte para montar focos y la rosca que engancha aquí debajo, se atornilla, se encaja bien y ya está. Ya tenemos la cámara, la carcasa montada sobre la base. Bueno, lo siguiente, un brazo. Este brazo flexible de 24 cm, pues nos es perfectamente válido para lo que nosotros queremos. En este caso usaremos un foco. Ya tenemos el brazo colocado. Usaremos este foco, el foco subacua de 11. Para ello nos hace falta esta pieza, la abrazadera de 25 mm, que es el diámetro interior que tiene el foco. Colocamos la abrazadera en el foco, atornillamos y a la que coge la rosca, pues ya solamente tenemos que encarar la luz. Ya está. Brazos totalmente flexibles y articulados. Pueden girar. Tenemos nuestro foco y ahora ya podemos hacer fotos en lugares oscuros porque la iluminación del foco nos permite que la cámara pueda enfocar. Y estamos usando el flash interno de la cámara. Pero ahora queremos un flash, un flash externo. Lógicamente, esta pletina no nos da, porque es una pletina simple. Para eso usaríamos la pletina doble, donde tiene dos enganches para los brazos. Simplemente hacemos lo mismo, colocamos la cámara, la carcasa, en la rosca. Este brazo lo aflujamos de aquí y lo colocamos en este lado. Y en el otro lado colocamos otro brazo igual. Puede ser más largo, no más corto, de 24. Ahora tenemos dos brazos con la carcasa. Y aquí montaríamos el flash. En este caso estamos montando el flash Ultramax 3, que como hemos indicado en el vídeo correspondiente, pues es un flash muy sencillo pero muy útil para las cámaras compactas. Se coloca el flash en el otro brazo que queda libre. Se atornilla. Y ya tenemos el sistema montado. ¿Qué nos falta? El cable de fibra óptica. Esta carcasa en cuestión viene con esta pieza que entonces tapa el flash de la cámara y la convierte en un sistema de conexión llamado C&C, que es para el cable de fibra óptica que tiene este tipo de conectores. Ponemos el conector aquí dentro, va a presión y el conector en el flash. Vale. Pues ya tenemos nuestro sistema montado. Como veis, partiendo de una carcasa simple, hemos montado un sistema casi profesional. Esperamos que lo disfrutéis. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!